Música Pronto volveré a tus brazos Pero un día quiso al destino Marcarle un nuevo sendero De resto de su cariño A un bajo que el cordillero Cuidándonos su cariño Su confianza por entero No más peso que su mamá De gancho fuera a servir Cuando hay donde me gana Ella no me va a recibir Y no sé que es un grado diario No puedo sin lucir Y no sé que es un grado diario No puedo sin lucir No puedo sin lucir No puedo sin lucir Y no puedo sin lucir ¡Vamos a eso muchachos! Música 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 Música